¿Eso es chato? Sí Andas hasta el tronco, chiquito Señores, ¿cómo se la están pasando? Aquí por debajo de la mesa ¡Ay, viejos musgos! ¡Pinches fotos abundan! ¿Cómo está el viejo? ¿Todo bien o todo rollo? Pues allá ¡Qué bueno! ¡Mira nomás! ¡Qué linda cosa! ¿Por eso, cabrón? ¡Pero es mi vieja! Sí, pero pues préstamela tantito, hombre La que tengo en la casa ya está más garroteada Que el cuero de una tambora ¿Por eso? ¿Pero cómo me vas a pedalear a la bicicleta? ¡No somos hermanos! Ah, tú estás cornudo No, el cornudo es aquel, güey Que no cabe ni de perfil en un camión de redilas ¡Por qué, güey, la chingada! Ponte ese vestido que me gusta Hoy quiero llevarte a dar la vuelta Ya tengo la cama reservada Y como la ves pasada La botella ya está puesta Quiero que te encuentres preparada Vas a terminar cansada Esta noche va a ser nuestra Quiero recorrer tu cuerpo a besos Voy a disfrutar de tu figura Quiero devorarte hasta los huesos Y perderme poco a poco por detrás de tu cintura Esta noche voy a hacerte el sexo Voy a hablar como se debe Sin temor y sin censura Quiero que te encuentres por completo satisfecha Y por un momento olvides la rutina Quiero que termines con las piernas temblorosas Y recuerdes que es tener un hombre encima Quiero que se encienda cada parte de tu cuerpo Esta noche voy a hacerte mía Quiero que disfrutes todas esas sensaciones Que tu cuerpo nada más siente conmigo Quiero que entre gritos y rasguños Hasta el cielo le agradezcas El haberme conocido Hoy vas a sentirte tan feliz Que no va a importarte nuevamente Engañar a tu marido Quiero que te encuentres por completo satisfecha Y por un momento olvides la rutina Quiero que termines con las piernas temblorosas Y recuerdes que es tener un hombre encima Quiero que se encienda cada parte de tu cuerpo Esta noche voy a hacerte mía Quiero que disfrutes todas esas sensaciones Que tu cuerpo nada más siente conmigo Quiero que entre gritos y rasguños Hasta el cielo le agradezcas el haberme conocido Hoy vas a sentirte tan feliz Que no va a importarte nuevamente Que no va a importarte engañar a tu marido Oiga patrón, no me gané una propinita Si, andate a chingar tu madre, ten Oiga compadre Que andan diciendo Que usted anda diciendo Que yo y usted somos jotos No, yo no dije nada Todos nos vieron compadre Vámonos Gracias por ver el video Gracias por ver el video